esta sociedad del carajo no hay quien lo entienda señor yo lo voy a decir como cuánto ya se ha ganado este personaje y este personaje es increíble señores ha logrado en 48 horas logró la proyección que no han logrado en 20 años personas con talento y con habilidad para bailar y después en varios días se ha buscado y le voy a decir como cuánto pudo haberse buscado ya díganme el atributo de tron y edad de ron y el atronado sociedad que tenemos señores toma al grupo tele micro en una tarima y sale el mismo director juan ramón gómez y dice no desmentimos y después a mí me empresa lo invita como invita lo invita en un estado de de un invitado de honor a uno de sus programas su canal y eso es todo lo que tenemos y después enganchan figuras del calibre de giillo zarante que lo sube arriba y le hace coro señores uno de los días de mayor proyección en américa latina dj adonis y lo usa para una de sus cosas y seguro le paga unos buenos miles de dólares y las plataformas digitales de mayor proyección en américa latina lo agarran le pagan bien siéntate en 48 horas logró que el país lo conociera el que navega obviamente en la de en las redes sociales y hay personas que tienen 20 años trabajando ya sea en su podcast en las redes sociales o que tienen que decir yo me declaro un envidioso yo me declaro un envidioso yo te diría por y cuánto ha ganado porque es lo que le interesa porque esa razón es que somos que miren ese muchacho ya hizo sus redes por ejemplo yo no voy a promover nada de eso y el único atributo que se le prende la mermímetro y salga oye oye para que ustedes vean a quienes que convertimos en en líderes en las redes por ejemplo cuál es el atributo de ron y el atronado de este patrón dígame cuál es el atributo que lo vea usted le diga te voy a regalar un carro al hombre de mayor y un apartamento o queda 200 mil pesos ya ese es el único talento miren que más talento señores el día con sus redes sociales ya comienza a facturar muy pronto todavía no porque no está monetizado pero si sigue creciendo al nivel que va y va a generar mucho dinero créanme pero todavía en sus redes no genera pero qué pasa comienzan a invitarlo a las plataformas por ejemplo una exclusividad por ejemplo si este muchacho quiere quién quién fue el joven creador de contenido capricornio que lo entrevista para o que yo quiero la exclusividad o que la exclusividad son cuatro mil dólares o cinco mil dólares o tres mil dólares no sé o mil lo que sea pero vamos a suponer que le dé porque ellos ofrecen le ofrece el wimmy por aquí le ofrece al foque por aquí le ofrece quemada con ese se va y los otros van quedando en segundo lugar pero van cobrando pero tienen que pagarle tienen que pagar pero vamos a suponer que le den un tres mil tres mil dólares por su plataforma que le van a sacar fácilmente a esa entrevista 20 mil o 25 mil dólares entonces viene otra empresa por ahí le pone un sándwich una vaina y con con cosa veis tú a comerte eso ahí a promover esto cuánto de dos mil dólares por ejemplo o mil dólares no sé por ahí pero así es que se va pagando yo no sé qué cantidad porque eso yo no puedo afirmar no es una irresponsabilidad de mi parte porque no lo tengo esos datos pero paga viene alguien por ahí en una vaina de carro de esa yo voy a regalar que se pone ahí para y también hay que pagarle porque porque es un personaje ya la gente lo ve y de lo que promueva la gente lo va a consumir la gente lo va a ver para no que necesariamente lo van a consumir porque yo no consume una vaina que una cosa así me venga a decidí que compra carro aquí en este pero acá yo soy loco ni voy a comer tampoco a un lugar que me presente una vaina un hombre comiéndose un sándwich ahí lleno de queso y cosas y que porque porque ese muchacho lo hizo ahora si tú me presenta a nuria piera y comiéndose una cosa y no ya te dice quiero recomendar este restaurante porque tú sabes lo que está haciendo pero pero es así como le llegan a ese ellos le llegan a través de él a un público específico viene otro y lo invita para una fiesta y le lo pone ahí en un área vía pía que está ron y el atrona que yo que el patrón y una chelcha y en un vía pí le dan una botella y una cosa también le pagan todo eso genera 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 viene otra entrevista para otro programa viene otra entrevista para otro programa viene otra entrevista para otro programa y de repente fácilmente tiene un millón de pesos así como nada sin hacer nada por haber cometido una imprudencia oye premiamos la imprudencia premiamos es esto increíble premiamos eso y los reconocemos esa empresa que debió de someter lo que debió de condenarlo lo invita como un invitado especial y él quizá ha ganado más ha ganado más publicidad y ha ganado más dinero que la reina usted ha visto él ha ganado más publicidad y más que la reina porque yo estoy hablando de eso que uno ve públicamente toda esa promoción y todo eso y de una discoteca en una discoteca porque lo invitan a la discoteca para que sea host para que suba la tarima y haga un corito y usted haya que darle mil dólares fácilmente entonces eso es así pero y la clase de tigre con dinero que se curan con ese con el atronado le floja le floja porque él empeñó la vergüenza y se le perdió el recibo o sea él anda con su lambonímetro prendido entonces de esa clase de personaje que te tumba así con la gente le coge cariño y le da porque la gente así a quien le cogen cariño siempre a un locotrón en el barrio y que la gente vive de la gente porque no tienen vergüenza y debe dame lo mío pero este muchacho no contaba el influencia de este doctor názar que que ron y se le apareció el patrón y le ofreció 100 mil pesos dice názar el medio de vino el carro y me dijo que tú necesitas necesitas seis mil pesos yo soy hijo de mayella yo vivo ahí en esa torre dime si te necesitas 100 mil pesos para buscártelo ahora mismo y doctor názar no pero no tranquilo yo estoy bien y después terminó el pidiéndole cinco mil pesos a názar dice el doctor názar a mí al final él me estaba me estaba ofreciendo 100 mil pesos y al final me estaba pidiendo cinco mil pesos prestado entonces así se retiran por cinco mil no podamos darme mil dame lo que sea y van tomando gente así papá 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 y viven de la gente si usted lo ven siempre en pinta los mismos jodedores al retiro lo de jodedores la misma gente lo mantienen así porque le dan todo pues lo importante que no le haga daño a nadie tampoco pero así son las redes sociales si ese personaje así que no le haga daño a nadie que lo que te ofreciendo y ofreciendo y la gente lo vea ya ahora se cae todo eso ya porque ya ya la gente sabe que una chelcha eso pasa eso es temporal eso pasa el ratito ya eso nadie porque ya él no le va a resultar eso ya es una moda del momento y ahorita tiene que inventarse una cosa más empezar a actuar hacer algo diferente porque no se puede pasar meses con el mismo cliché de ofrecer un apartamento una serie veo o doscientos mil dólares ya eso porque la gente ya sabe que dime ya entonces tiene que tienen que el manager porque tiene manager tiene que inventarse una vaina y es igual y hace una cosa diferente ponerse a hacer comedia comedia y cosas así como ya es un personaje la gente lo conoce viene que le está dando una recomendación de venga una comisión a mí sí porque va a ver vengo cogiendo lucha con marcha verde desde el 2016 y un locotrón en 48 horas cogió la proyección que yo no he tomado en siete años yo me voy a retirar de esto yo me voy a retirar ya me retiro gracias familias feliz feliz domingo ya a yo me voy a retirar ya me voy a retirar ya me voy a retirar ya a mi como ya me he retiraba ya que empieza a hacerlo ya no me voy a retirar ya que me voy a retirar ya qué necesita